Muy buenas a todos y bienvenidos al último capítulo del elegido De la temporada, no os flipéis, eh, de la temporada Muy buenas a todos chales y bienvenidos un día más a un nuevo capítulo del elegido Y como digo es el último de la temporada porque después de este capítulo va a pasar algo muy fuerte Muy fuerte y al final del vídeo lo veréis Vamos a jugar dos partidos porque quiero ganar, en el anterior capítulo perdí Y perder no me gusta, no me gusta perder así que vamos a intentar ganar dos partidos Estamos en octava división y quiero hacer un pleno, dos de dos Así que vamos allá, vamos a jugar partido Pero antes os tengo que decir una cosa y es que promociono por fin web de monedas Es una web, madre mía, he conseguido una web perfecta para vosotros Donde hay monedas baratas y cuentas con FIFA Points tiradas de precio En la descripción tenéis el enlace, le dais click y vais directos Y ojo cuidado que usando mi código RPG de RobertPG Tú pones RPG, aplicar, descuento y obtendrás un 8% O sea, un 8% Te explico, la web es barata, es fiable, es rápida porque yo he comprado y es la puta leche Código RPG, 8% de descuento Y dicho todo esto, vamos allá, vamos a buscar rival y vamos a ganar Que empiece esto, que empiece esto porque le vamos a dar candela a papi Kono Plianka, el primer elegido, el puto amo, the fucking boss of the world Vamos Kono, de uno, se va, de dos, ven, entra, mierda No, 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 magic, magic, magic Mon, falta, falta tío Vamos, vamos, vamos a defender bien, 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 bien ¿Qué falta? Y eso sí, ¿no? Venga ya Claro, a él sí le pidas, a mí no, mierda, mierda que está solo Vamos, Navas, ese balón no puede quedar ahí ¡No! Me cago en la puta, tío ¿Por qué dejáis el balón ahí, macho? O sea, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Navas, tío? Tampoco era tan difícil, macho, era solo cogerla Iñaki, Iñaki, espero mucho de ti, tío Espero un montón de ti ¡Vamos! ¡Qué buena pisadita! ¡Vamos, Iñaki, vamos, Iñaki! ¡Chuta, Iñaki! ¡Ah, la falla! Bueno, 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 bueno Magic Isco, Magic Isco Corner, tío La colga perfecta La va a colgar perfectísima Perfectísima, remate de cabeza, gol Gol en propia, ¿no? ¿O no? Gol, gol no sé Gol es gol O sea, gol es gol Pero en propia no lo sé A ver Ahí está ¡No, no! ¡Joder, puto, Varane! Puto, amo ¿Cómo has rematado ese balón? Te amo, Varane Vamos Uno a uno No, 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 no No, ¿y por qué estás solo, tío? ¿Por qué estás solo? ¡Eh, guarro de mierda! ¡Fuera de juego! No, 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 tío No, fuera de juego ¿Por qué coño estás solo, joder? O sea, meto un gol y ya me meten otro ¿Soy yo? O sea, ¿soy yo? ¿Estoy perdiendo? ¿Otra vez? Este no soy yo, tío Iñaki Williams Iñaki, Iñaki, Iñaki Iñaki, Iñaki, Iñaki ¡Penal! ¡Vamos ahí, penal! ¡Vamos! Penalty Cono Blianca Se lo voy a tirar por la derecha arriba Cono, 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 Cono ¡Cono! ¡Vamos ahí, empate! Se acaba la primera parte Dos a dos Vamos a la segunda Y vamos a marcar El tercero Y vamos a ganar Ahí está Iñaki Iñaki va Rafinha Rafinha que se está marcando un partidazo Cono Se va de uno Se va, se va, se va Se la pasa ¡Moddy! ¡Pásesela, Cono! ¡Vamos, Cono! ¡Vamos, Cono! Y se la para, rebota y gol ¡Vamos allá! ¡Tres a dos! Hay que defender este tres a dos como sea Como sea, como sea, como sea, como sea, como sea Buena Que no pase ¡Que no pase! ¡Joder! ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¡Tres a tres! ¿Cómo coño me la meten tanto? ¡El balón! No, no digo otra cosa No, no entiendo, de verdad No, no entiendo ¡Jackson Martínez, hat-trick! Va, va ¿Qué? ¿Qué? Si vos... No me jodas, capitado, penalti ¿En serio? ¿En serio? ¿Estáis viendo eso? Capitado, penalti No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y me la mete a lo panenca No me lo puedo creer ¡Vaya mierda de partido! Vamos, Iñaki, tío Iñaki, que está chetado Y no hace nada, macho Les pesa en el culo a todos ¡Mira, mira qué ha hecho! ¡Mira qué ha hecho el defensa! ¿Habéis visto esa mierda? ¿Esto qué es, tío? Esto no es normal, por favor Eso no es mi medio normal Vamos Vamos, Kono Confío en ti, joder Confío, no Sí, 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 sí Magic, magic, magic Magic, magic ¡Al palo! ¡Hijo de aquí! No, no, si no es, no es, no Si no es, no es, no Si no va a entrar, no va a entrar Cuatro minutos Y el gilipollas este Perdiendo tiempo con el portero ¿Tú te crees que esto es normal? Vamos, Modric La última La última La última Dale caña Dale caña, Tremu ¡Atrás! Pero pásala bien, joder Vamos, vamos, vamos Buena, Kono Vamos ¡Eh, penal! ¡Penal! Bueno, a ver, sigue, sigue, sigue ¡Hijo! Y la fallo, tío Y la fallo No puede ser verdad, tío No puede ser verdad No, es que ya no me sé ni sentar No puede ser verdad No puede ser verdad No puede ser verdad No, 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 no No, 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 no Vaya mierda de partido Hemos perdido, chavales Dos derrotas, tío Vamos a jugar otro Como pierda contra esto Me voy a cagar en todo De verdad, o sea, en serio A esto lo tengo que ganar, joder Vamos, Iñaki Vamos, Iñaki Mete un puto ¿Qué es eso, tío? Vamos, Amra Vamos, Amra Puto lag ¿Qué pasa ahora? Ahora que voy a atacar lag Claro, venga Fiesta Vamos, vamos, vamos Y la fallo, tío Ojo Ojo Sí, da igual Si la voy a fallar Es que lo sabía Va, 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 va Iñaki, Iñaki, Iñaki Venga, tío Como corra más Vermalen que tú Mira, tío Que me pilla Vermalen Vamos Vamos, Iñaki La he dado con la mano, tío Ojo, Amra Ojo, Amrabat Amrabat ahora sí Amrabat ahora sí De uno De dos Amra Al palo No, hoy no 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 va a entrar Hoy no va a entrar Hoy no va a entrar ¿Qué mierda es esta? Que no está Que no está Coge el balón Ojo que no está Vamos Vamos, Isco O si está ¿Está o no está? No está, no está, no está, no está No está, el chaval no está El chaval no está El chaval no está Y yo marco No lo voy a celebrar No, tampoco es plan O sea Robert Te están regalando una victoria No, no la celebres tampoco El guiri va a sacar Y el árbitro va a quitar Pita ya Ahí está Pito 4 a 1 Chavales Por fin Ganamos Por fin O sea, una victoria Como digo Un poco rancia Pero es victoria 3 puntitos Y ojo Que se viene lo gordo Ahora viene la sorpresa Vosotros sabéis Que el elegido empezó Con uno Con un extremo izquierdo Que era Pono Trianca Y los otros eran de bronce No, lo sabéis ¿No? Y hemos tenido que ir rellenando A jugadorazos Por cada victoria Pues entonces Lo que vamos a hacer ahora Es cambiar de liga completamente Sí Vamos a pasarnos A la Premier League Y tenemos que coger Un elegido Uno Solo uno De los tres Que os voy a decir ahora En los comentarios Voy a poner tres jugadorazos Que son Alexis Eden Hazard Y Kun Agüero Uno de esos tres Será el elegido Para la nueva temporada Es decir El que reciba más likes En los comentarios Como digo Yo pondré esos tres jugadores Pues el que reciba más likes Ese será el nuevo elegido Reventad los comentarios Y también tenéis otros elegidos Ponerlos Que a lo mejor Puede ser el vuestro Pero Yo pondré los tres Hazard Kun Agüero Y Alexis Y el que más likes Reciba Ese será El nuevo elegido Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Reventad el botón de likes Comentad lo que queráis Y La página de monedas Ya sabéis abajo Monedas Cuentas con FIFA Points De todo 8% de descuento Con el código RPG O sea Baratísimo Fiable Y rápido ¿Qué más quieres? Un saludo Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!